Atención a esta noticia que dice el reparto forzoso de menas que ultima el gobierno convierte la crisis humanitaria en una crisis política directamente. Tenemos a otro de Escaia, señor don Juan Sergio Redondo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Don Juan Sergio Redondo, que es presidente de Vox en Ceuta. Efectivamente. La pregunta del millón, ¿cómo viven en Ceuta esa presión de ilegales, esa invasión de ilegales constante? Bueno, en las Islas Canarias ya se sostenible, ahora mismo Ceuta y Melilla, en este caso Ceuta, ¿en qué situación están ustedes? Bueno, la situación en Ceuta es complicada ya desde hace tiempo. Ahora vemos cómo este problema se ha ido extendiendo ya de manera acelerada y desproporcionada también al archipiélago canario. Pero la presión que venía ejerciendo especialmente el reino de Marruecos, empujando a esta inmigración hacia los territorios de Ceuta y Melilla, pues ya viene de antiguo. Y, bueno, la presión solo ha ido en aumento en estos últimos años y también en estos últimos meses. Hemos visto como las entradas de ilegales mayores y menores en este primer semestre del año en curso, pues la ha aumentado en un 300%. O sea, ha sido tremendo, ¿no? Ha sido brutal ese número de inmigrantes ilegales, como digo, tanto mayores como menores, que han entrado en el territorio de la ciudad de Ceuta, también la de Melilla, pero, como digo, con especial incidencia en estos últimos meses en la ciudad de Ceuta. Y, bueno, vamos a poner, extrapolar lo que pasa en Ceuta, lo que debe pasar en las Islas Canarias, etc. La gente que vive allí vive en problemas de inseguridad. ¿Cómo lo está viviendo el CUT esta entrada sin control de una inmigración que, lógicamente, no tendría que estar aquí porque no entra por el conducto legal? Bueno, como digo, la presencia de inmigración ilegal en Ceuta es continua y constante a lo largo de estos años y en estos últimos meses, como digo, se ha desbordado. Y, bueno, pues eso genera problemas de inseguridad, de una situación de colapso asistencial. Ceuta ahora mismo está desbordada en cuestión de menores no acompañados, en lo que conocemos como MENA. Y, bueno, eso está generando muchísimos problemas a nivel social, económico, asistencial en la ciudad de Ceuta. No solo en el ámbito de la inseguridad o la quiebra de seguridad que se puede producir por la presencia de esta inmigración ilegal descontrolada, sino también todo lo relacionado con el ámbito asistencial, con el ámbito de todo lo que es la relación de acogida de menores en los que la ciudad está totalmente desbordada. Y, bueno, y en parte es por lo que el gobierno del Partido Popular local pues está ahora mismo de manera desesperada intentando colocar menores ilegales procedentes de Marruecos pues por el resto de las comunidades del territorio español. ¡Gracias! ¡Gracias!